Señor, despierto en este día nuevo que tú me concedes, mirando a mi alrededor y dándote gracias por todas y cada una de las maravillas que tú haces en mi vida. Amado Dios, gracias por mi familia, por la comida que renueva mis fuerzas y por el trabajo que me permite tener un sustento. Señor, por favor, te pido que me ayudes a llevar este día con optimismo y perseverancia. Dichoso se siente mi corazón al saber que por tu gran misericordia me regalas un nuevo día en el que puedo sentir tu amor. Amén. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.